¿Dónde habíamos quedado? Ah, sí, la energía. En este capítulo viste los intercambios de energía. Y, en el anterior, habías visto que la energía puede transferirse de un cuerpo a otro por medio de trabajo y calor. Veamos en detalle cómo es esto. La transferencia de energía se puede evidenciar por cambios o diferencias de temperatura. La transferencia de energía puede ser por conducción o calor, convección, radiación. Durante la conducción, lo que sucede es que los átomos se agitan en sus posiciones de equilibrio y van contagiando esta agitación de unos a otros a lo largo del material. Atención, los átomos no se trasladan. Por el contrario, en la convección, la sustancia caliente se desplaza y hay un movimiento. La radiación consiste en la transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas. A mayor temperatura del cuerpo, mayor es la cantidad de energía emitida por segundo. Aunque suene algo ajeno a nosotros, lo percibimos todos los días. El Sol es la fuente de energía radiante más importante para la Tierra. Paremos un segundo. Recién dijimos, en forma de ondas electromagnéticas. Es otra de las formas en las que se manifiesta y transfiere la energía. Las ondas, según su longitud, amplitud, pueden ser ondas mecánicas. Por ejemplo, el sonido. Se caracteriza por su altura, su intensidad y su velocidad. Y se desplazan por un medio material, sea agua, metal, aire u otro. Pero también hay ondas electromagnéticas. Estas se desplazan en vacío. Conforman espectro electromagnético que va desde las ondas ultravioletas hasta la luz visible. Durante la transferencia de energía, la materia puede cambiar, por ejemplo, de fase o de estado o cambiar su volumen. De hecho, todos los materiales, salvo el agua, se contraen cuando la baja de temperatura y se dilatan cuando sube la temperatura. Recordá que las fases son vaporización, condensación, fusión, solidificación, sublimación, deposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!